Salma Hayek De acuerdo a la información brindada por la plataforma digital, el rodaje de este proyecto comenzará a finales de este año en México, y Hayek estará involucrada como productora. De la misma manera, se reveló que la serie que esperan estrenar en el 2019 abordará el mundo de la sociedad más adinerada en México, misma que estará rodeada de corrupción, escándalos y violencia. Conjuntamente se dio a conocer que Diego Gutiérrez Sara El Criter y Maximo Responsible de la serie, cuyos guiones Carrera Nicargo de Fernando Roveser, Julia Dennis, Ana Sofia Clarici y Sandra García Veltan. Neltaima